¡Seguira! Cerca de 5.920 niños tendrán acceso a educación, nutrición y cuidado de alta calidad. Los invito a escuchar las palabras de Alejandro Santo Domingo, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Mario Santo Domingo. Con las autoridades que nos acompañan, con la Primera Dama y con los socios de esta alianza. Shakira, ¿qué tanto ha hecho por Colombia en el mundo y por la primera infancia en América Latina? Gracias Shakira. No solo por hacernos sentir orgullosos de ser colombianos, sino por saber que alguien tan exitoso puede ser también visionario y generoso. En Colombia hoy, uno de cada dos niños menores de 4 años presenta un déficit de síndrome, carencia que puede retrasar el crecimiento, debilitar el sistema inmune y disminuir la capacidad de aprendizaje. Y el 23% de los niños en Colombia son productos de embarazos no deseados. Contra estas cifras es que combatimos. Esa es la cruzada que empezamos. Los invito a escuchar las palabras de Shakira Mebarak. Primero lo primero, que es una alianza por la infancia, una alianza específicamente para la construcción de 13 centros de educación temprana, a partir de los cuales 6.200 niños podrán beneficiarse de una educación de calidad, de una atención de calidad en sus primeros 6 años de vida, que son los años más importantes en la vida del ser humano, los más determinantes para su futuro, como Alejandro lo explicaba muy bien. Desde los 0 a los 6 años es cuando el niño empieza a desarrollar su cerebro, su capacidad cognitiva, motriz, de relacionarse con los otros. Así que estamos convencidos de que hay que invertir en ellos, cuanto más temprano mejor, para que puedan desarrollar todo su potencial en la vida, para que puedan superarse, para que puedan alcanzar sus metas, para que puedan permanecer en la escuela, para que puedan conseguir trabajos buenos y mejores trabajos en su vida adulta y para que sean agentes de paz y agentes de crecimiento económico, que es lo que nuestro país necesita. De hecho, bueno, ya empezamos en Chocó, tenemos dos centros en Chocó ya funcionando y tenemos que ir por 11 más este año. 2012 es el año y bueno, felices de compartir con ustedes esta noticia. Gracias, muchas gracias por venir. Que hay 2.800.000 niños entre los 0 y los 5 años que están en condición de vulnerabilidad. Esto significa que más de la mitad de los niños colombianos entre estas edades no cuentan ni siquiera con las mínimas condiciones necesarias de nutrición, cuidados, diversión o educación.